Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa Nibes 6.4, jugando con México, por fin con México, después del anterior episodio que os lo recomiendo al 100% aquella Gran Guerra de Independencia en la que, bueno, con la Alianza de Nueva Granada, que pronto se convertirá en el Reino de Colombia, pues conseguimos enfrentarnos a todos los virreinatos españoles y a la propia España, que desembarcó por la zona del Yucatán y demás, y estuvimos, pues bueno, enfrentándola, persiguiéndola y demás, y bueno, pues incluso, pues estuvimos persiguiéndola hasta estos territorios de la zona de la región de Venezuela. Bueno, ahora mismo, vamos a hacer clic en el mapa diplomático de España, y ahora mismo España, bueno, las colonias españolas se reducen a la zona mitad sur de Sudamérica, y bueno, pues la zona de Florida y el Caribe, así que bueno, con el tiempo intentaremos conseguir expandirnos hacia Norteamérica. Es nuestro plan principal, expandernos hacia el norte. ¿Por qué no hacia el sur? Ha habido como un conflicto en los comentarios en el sentido de conquista Nueva Granada, Nueva Conquistes, conquista la Nueva Conquistes. De momento me interesa tenerla como aliada, porque bueno, pues es que sin Nueva Granada, si la dejo tirada y será como España, yo voy a ser el siguiente, así que no quiero pasar por eso, y menos cuando no tengo la alianza en ningún país europeo, ya sea Francia o Inglaterra, ya que ninguna de las dos quieren alianza conmigo. Así que lo que vamos a hacer va a ser mantener esa alianza con Nueva Granada, y en caso de guerra, apoyar a Nueva Granada todo lo que podamos. Otra cosa que vamos a hacer también va a ser eliminar estos regimientos de mercenarios, lo mismo por aquí, y vamos a crear, pues bueno, dos regimientos de infantería, uno por aquí en Río Bravo para mantener la colonia de Río Grande, y otro en Sinaloa para mantener la colonia de Jackie, que vamos a empezar ya. O sea, voy a retirar este colonio y le voy a poner en Jackie para tener dos colonios a la vez, lo cual es un poco, quizá algunos penséis que se ha arriesgado, porque bueno, que te cuesta el doble la segunda colonia, en caso de no tener otro colono. Pero lo que vamos a hacer, que no sé por qué no lo hice en su momento, no sé si es que fue un, no sé, no me di cuenta, un despiste. Y el caso es que puse ideas económicas, y las voy a quitar, porque quiero unas ideas de exploración para temas de colonios, crecimiento de colonia, fuerzas navales, alcance colonial y demás, para poder dirigirme hacia otras, hacia nuevas zonas, y eso es lo que vamos a hacer, así que allá vamos. Vamos a, ya tenemos un segundo colono, que es el que vamos a utilizar, bueno, no sé por qué he quitado el otro, de hecho le tengo que mandar de nuevo. Pero mi idea va a ser expandirnos también luego hacia Hawái, cuando podamos, que ahora mismo no podemos, pero por muy poco realmente, o sea, si vemos el mapa, el mapa colonial, la región donde podemos colonizar está justo en este mar, o sea que lo siguiente ya va a ser Hawái, cuando tengamos esta idea de aquí de alcance colonial más 50%, llegaremos a Hawái. Y de Hawái iremos colonizando islas del Pacífico, hasta llegar a Nueva Guinea, incluso las Molucas, y principalmente a Australia. Podríamos crear una nación colonial, curiosamente, eso va a ser bastante curioso. En fin, vamos a enviar un colono a Yaki, y ahí, bueno, pues ya estamos haciendo ahí dos nuevos regimientos. Bueno, por aquí vamos a llevar a Luis Pizarro, a este, como lo habéis llamado en los comentarios, a este ministro de exteriores, ministro de guerra de la Nueva República Mexicana, le vamos a llevar aquí a la zona sur de México, le vamos a llamar a Belice, yo creo, o a Petén, para controlar esta zona sur, y luego a la mitad norte vamos a llevar a nuestro cónsul Rodrigo de Borbón, Gran Cónsul, de hecho, y vamos a poner enemigos a los países bajos y a la española, ya que Nueva Granada es nuestra principal aliada, y única, por cierto. También nos dicen una carrera naval contra la española. Bueno, podría estar bien, pero voy a ir primero. Me dice que colonice Chumash, la verdad es que estaría bien, pero quiero colonizarla cuando esté llegando, no ahora. O sea, porque otra opción, otra opción que lo estoy pensando ahora, sería colonizar serie y luego ir directos. Sería tardar demasiado. Aquí, de hecho, puedo colonizar directamente, pero se coloniza más lento si no tienes provincias que están tocando. Así que... Bueno, vamos a hacer una... Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a aceptar esta... Vale, vamos a aceptar esta misión y vamos a hacer una cosa, ahora lo vamos a ver. Vamos a ponernos también con el tema de los estados, vamos a crear todos los estados que podamos, porque eso nos va a dar un mayor número de ingresos. Y bueno, pues hacer núcleo a los que podamos, o sea, todos, ¿vale? Muy bien, perfecto. Vale, maravilloso. Y más planes, más planes. Vamos a bajar un poco el mantenimiento de las tropas. Y vamos a entregar, conceder territorios a los burgueses. Vamos a darles Veracruz, que ya me lo habéis dicho, sí, vamos a darles Veracruz. Vamos a darles también esta provincia. Y al clero le vamos a dar esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Y a la nobleza le vamos a dar, por ejemplo, esta, esta y ya, suficiente. Vale, pues a partir de ahora ya, sí, pues ya toca ponerles las pilas. Y ahí está, el reino de Colombia, el rey Francisco I de Paula de Rocamora. Ahí está nuestra amiga Colombia. Nació Colombia, nació México, 200 años antes, qué pasada. Así que nada, vamos a intentar expandirnos lo máximo posible. De hecho, lo que vamos a hacer con los navajo, aunque tenemos casusbelia, así que perfecto. No vamos a matarnos tampoco. Vamos a cambiar los generales. Vamos a poner a Luis Pizarro al norte. Y a Rodrigo de Orgón, que se quede por aquí, por Petén. Este que se vaya al norte, de hecho que se vaya hasta aquí, hasta la zona de los navajo, que vamos a conquistarlos ahora. Ahora que tenemos dineritos, vamos a enviar al colono este que os he dicho ahí, porque siempre es bueno tener un colono en la colonia. Nos da... Quieto. Vamos a poner al colono este aquí. Al final se me ha ido tanto que ni lo he puesto. Vamos a ponerle aquí, en serie. Y vamos a crear otra colonia aparte, más, aquí. Que nos va a costar un poco más, pero bueno. Vamos a aclarar aquí. Y incluso una colonia más en Chumás, depende de cómo me vayan los cálculos, sería gastarse 8 por tener 3 colonias. Y la siguiente ya me costaría 8 más, o sea, 16 me gastaría. Vale, o sea que ganaría 4 al mes, más o menos. Bueno. Arriesgado. Muy arriesgado. Pero bueno. De momento lo que vamos a hacer va a ser quitar este y ponerle aquí. Llevarle aquí. Ya sé que ha sido un poco lío de colonos nada más empezar, pero bueno. Es por el bien. Vamos a crear otro regimiento de infantería mauriciana. Vale. Y mucho ojo con esta zona mauriciana, porque tanto España como los Países Bajos van a querer expandirse por aquí, lógicamente. Y nosotros tendremos que estar ahí, al quite. Mar Caribe realmente nos da un poco de igual. Ahí no tenemos absolutamente nada. Así que, ala. Fuera. Sí, porque por aquí... Sí, está bien. Lo que podríamos hacer sería ampliar nuestra flota comercial. Eso estaría bastante bien. ¿Tenemos que actualizar el buque? No, pero creo que dentro de poco... Sí, correcto. Para el siguiente nivel ya... Vale, pues vamos a esperar el siguiente nivel. Y entonces ya lo haremos. San Diego, ahí está. San Diego y esta sería San Francisco. ¿Cómo San Francisco es esta? No sé. Creo que San Francisco está aquí. Sí, esta es otra. No me acuerdo ahora cómo se llama esta. Regencia para Felipe III. Vaya por Dios. Vale, ya he terminado la regencia para Felipe III. Es que había terminado. Nuevo rey. Después ha muerto Felipe II. En paz descanse. O no. Maldito rey español. Vale. Ocho. Sería gastar nosotros ocho más. Sería una verdadera pasta. La verdad. Sería una verdadera pasta. Ganaríamos solo dos. En vez de cuatro porque acabamos de subir el mantenimiento. Pero... Bueno. Vamos a declarar agarrar los navajo. Y vamos a hacernos con un poco de dinero. Que digo yo que algo tendrán. Digo yo. Que por cierto. Otra cosa que vamos a hacer. Va a ser. Para ganar más dinero. Quitar el mantenimiento de los fuertes. Vamos a desactivar fuertes. Y así ganamos. Bueno. Bastante más. De hecho. Creo que hasta me podría salir rentable. Hacer cuatro colonias a la vez. Y meterme en Chumash. Porque Chumash me va a dar. Me va a dar. Bueno. Tenía que conseguir 400. Pero me daría 25 más de crecimiento colonial. Durante 10 años. Y bueno. Eso es bastante. Bastante bien. Tener cuatro colonias así. Con un crecimiento más 25. Sería aprovecharlo mucho. Y muy bien. Porque. Delimitando bien. Así que puedo seguir metiendo. Vale. Sin problema. Por ahí está Guillermo de la Vega. Que está haciendo nada. Porque es más malo que pegarle a un padre. Malísimo. A ver si hay suerte y no nos atacan. Porque si nos atacan. No vamos a tener problemas. Pero. Bueno. Sí. Sí. Vamos a tener problemas. Vamos a andar muy justos en las colonias. Así que no querría. Que me atacaran. Realmente quiero hacer esto. Para terminar estas colonias. Y luego intentar cerrar por aquí a Luciana. Eso sería mágico. Sería perfecto. Sería perfecto. Aunque Río Grande ya está asegurado. Que es una provincia bastante importante. Pero me hubiera gustado también tener esta. Pero va a ser complicado. Porque si no me equivoco. Si los países bajos están aliados con Francia. Así que eso va a ser un grave problema. Vale. Vamos a hacer cañones. Vamos a poner cañones ligeros. Y además eso nos debería dar mejor asedio. Vale. Vamos a mover esto aquí. Y ahora como veis estamos ganando. Pues apenas dos. Apenas dos ducados. Pero bueno. Vamos a seguir manteniendo al señor Rodrigo de Borbón. Porque si os fijáis tiene 37 años. Cierto es que tiene corrupción anual y demás. Pero es joven. Es bastante joven. Entonces podemos aprovecharlo. E intentar crear ya la monarquía con él directamente. Va a ser un de Borbón. Bueno. Eso podríamos esperar al siguiente. A ver si. Bueno no sé. No. Yo creo que realmente está bien así. Así que tampoco vamos a estrujarnos la cabeza. Podríamos esperar. Pero yo creo que así estaría bien. No sé que pensáis vosotros en los comentarios. Podéis decirme. Podéis darme consejitos. Así que nada. Que por cierto. Muchísimas gracias por el apoyo. De todos. Sois una gente muy maja. Y veo que os está molando. Pero muchísimo la serie. Muchísimo. Está teniendo muchísimo éxito. Así que nada chicos. Si de verdad os gusta tanto. Ya sabéis. Dadle un buen like. Y compartidlo con vuestros amigos. Vuestros amigos mexicanos. O decirles. Mira que pedazo de serie iba a hacer. Ser pare con México. Vale. Austria no se la considera ya gran potencia. Hay que tener mucho ojo. Porque nosotros vamos a estar ahí. Al límite con Austria. Vale. Vamos a pedir. Bueno. 60 K2. Menos da una piedra. Algo es algo. Vamos a poner aquí. Autonomía. Y vamos a. Primero convertirles. Y luego cuando ya baje el hastío y demás. Vale. Dios me la vega muerto. Esto es el que. Nos da un poco igual. Vale. Y ahora lo que podríamos hacer. Sería una compañía comercial. Sí. Es la única. Esto está muy bien. Nos daría. 3.30. De poder. Comercial. Aquí. En donde los navajo. Ahora mismo no tenemos nada. Así que realmente ahora mismo. No nos interesa demasiado. Hombre. Está bien. Pero tampoco. No. Vamos a hacer la compañía comercial. Que es lo único que podemos hacer aquí. Que nos va a dar bastantes ingresos. Así que venga. Vamos con ella. Vamos a aprovechar. Y vamos a bajar un poco el mantenimiento de las tropas. Por aquí vamos a mantener las tropas. Bueno. Vamos a acabar con este pequeño ejército de. De navajos. Por si acaso. Porque si no se van a ir al norte. Y van a estar dando un poco el coñazo. Y no me apetece. Sinceramente. Así que vamos a acabar con ellos. Y luego llevaremos el ejército a. Incluso yo creo que a la capital. A México. Porque esta es la zona. Más conflictiva yo creo. Esta de aquí al norte. Pues bueno. Está recién colonizada. Apenas vamos a tener problemas. Así que vamos a llevarle a la capital. A México de EFE. A probar la ley de control de apelaciones. Lo vamos a hacer. Aunque empeoren nuestras relaciones con Colombia. Pero ahora las vamos a mejorar. Porque nos va a dar menos disturbio nacional. Menos coste de estabilidad. Y más prestigio anual. A cambio de. El tema de influencia papal. Pero bueno. Vamos a intentar mantener todo. Todo lo que podamos. La alianza. Madre mía. La alianza con. Con Colombia. Es bastante importante. Muy importante de hecho. Los apache habrá que conquistarlos en breves. Vaya hombre. Ya empieza la colonización por aquí. Es que encima van a meter colonias por todas partes. Es que como si lo estuviera bien. Como ya no las tienen en México. Bueno. En México no tenían nada realmente. Como ya no las tienen en Florida. Pues las están metiendo aquí. Florida se está hinchando bastante. Bastante fuerte. Así que a ver si Colombia empieza a colonizar. Bueno. Ha empezado a colonizar por aquí. Bueno. Está mal. Pero colonizamos. Nosotros colonizamos muy muy lento. Por eso. He cambiado las ideas. Ya sé que es un. Es un poco una jugada muy arriesgada. Porque bueno. Pues he perdido bastantes puntos administrativos. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Entonces hay que. Hay que jugársela. Bueno. Por aquí tenemos hasta el 18. Vale. Nos quedarían todavía unos cuantos añitos. 12 añitos todavía. Vale. Vamos ahorrando poco a poco. En plan hormiguita. Y lo dicho. Vamos a hacer estas colonias de aquí. Estaría guay. Aunque yo creo que esto sería el ya. No. No. No sería el. No sería el. Hay otra. Otra fila de colonias por aquí. Incluso otra por aquí. Si no me equivoco. Así que. Estaría guay cerrar. Pero yo creo que no. Vamos a hacer. Vamos a cerrar primero Luisiana. Y a partir de Luisiana. Ya. Nos plantearíamos. Terminar colonización de. De esta zona. E incluso irnos ya. Hacia Hawái. Y las islas del. Del pacífico. Que por cierto. Vamos a echar un vistazo. Y va al mundo. Aquí está Rusia. Que está en guerra con el imperio tomano. Que ha llegado hasta allí. Madre mía. Esta guerra que es. Guerra de independencia balakiana. Y les han sacado la guerra. Rusia te han dado un poco pal pelo. Me da a mí. Perder de prestigio. No es buena idea. La verdad. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Tampoco vamos a conseguir demasiado prestigio. En América. Porque. Bueno. Tampoco nos vamos a meter con ejércitos. Demasiado grandes. No van a ser batallas muy bestias. Entonces tampoco va a haber. Temas muy tochos. A no ser que. Colombia. Se meta en guerra con. Con España. En ese caso sí. En ese caso vamos a tener. Vamos a. Podemos conseguir bastante prestigio. Podemos. Otra cosa es que lo consigamos. Bien. Bien. De momento. Todo va. Según lo previsto. Vamos a aumentar un poco la velocidad de hecho. Bueno. A 5. No creo. A 4. Sí. Podría estar guay. Y me preocupa bastante. Lo que hagan los españolicos. Porque si os estáis metiendo donde no os llaman. Y por cierto. Tenéis una de rebeldes. Bastante curiosos. Tenéis rebeldes por todas partes. Nacionalistas. Sí. Os van a dar por saco. Lo sabes verdad España. Felipe III. De heredera. María Teresa. De Augsburgo. Madre mía. Que extraño todo. Esto es totalmente histórico. Ya se está yendo de madre esto. Esto de aquí podríamos. Bueno. Voy a cambiar un poquillo. Bueno. Estamos ganando 3. España parece que se medio estabiliza. Por lo menos en la península. Por eso he dejado un poquillo de mantenimiento. O sea. Un poquillo bastante de mantenimiento. Porque no me fío yo del todo de esto. Estaría guay intentar una alianza con Portugal. Pero no va a querer ni de coña. Bueno. Francia a lo mejor. ¿Me ha quitado los territorios de aquí? No. Pero aún así tenemos solo un menos 27. Así que vamos a intentar. Va a estar muy justo. Ahí va a estar. Ahí va a estar la cosa. Bueno. Podríamos intentarlo. No va a querer ni de coña. No. Es que antes por lo menos. Tenía la intención. Pero ahora ni siquiera eso. Es que nos odia un poco a muerte. Vale. Vamos a hacer ya las. Los cores. Vale. Vale. Bien. Estamos descubriendo ariales y demás. Las montañas rocosas. Muy bien. Y tenemos por aquí una nueva idea. Que vamos a esperar todavía. Porque quiero el tema de carabelas. Esto me va a dar alcance y crecimiento en colonial global. Más 15. Algo es algo. Bien. Ahí tenemos ese más 25 de crecimiento colonial global. Podemos crear un mercado. Desarrollo local. Oh. Impuestos nacionales durante 10 años. Distribución nacional. Uf. Esto no va a tardar mucho. No va a tardar mucho. Yo creo que sí. Va a tardar unos cuantos años. Esto estaría muy bien. Ganancia 50. Apoya el crecimiento al comercio mundial. Un mercado en Santa Fe. Pues vamos a construir ese mercado en Santa Fe. Que además era necesario. Porque este es un. Es uno de los. ¿Cómo se llama? Sí. Centro comercial importante y demás. Así que. Nos viene bien tenerlo. Vamos a mantener las relaciones diplomáticas con Francia. Que ahora están ahí en cero. A lo mejor con el tiempo cambian. Quién sabe. Pero bueno. Ahí anda la cosa. De hecho. Los vamos a quitar. Vamos a dejarlas. Si quieren algo. Pues. Lo conseguiremos. Pero vamos. Que se está metiendo. Las grandes potencias coloniales están en. En América. España. Portugal. Francia. Inglaterra. Incluso. Los Países Bajos. Así que. Con Europa. En general. Nos vamos a llevar muy mal. Vaya hombre. ¿En serio me haces esto? De verdad. ¿Qué prefieres? ¿Un préstamo? ¿O perder estabilidad? Pues yo creo que suficiente. Poder administrativo hemos perdido. Así que vamos a pedir un préstamo. Va a ser un poco más doloroso. Pero bueno. No. Realmente no. No va a ser un poco más doloroso. Va a ser un poco menos doloroso. Vale. No va mal la cosa. Deberíamos declarar la guerra de los apaches. De hecho. Vamos a ir preparando un núcleo. Una reclamación. Perdón. Y bueno. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Este capítulo un poco de transición. De. La colonia de. La provincia. Vamos. La nación colonial. El virreinato. De Nueva España. Hacia esta nación mexicana. Maldita sea. Así que nada. Cualquier comentario. Sugerencia. Consejo. Y demás. Ya sabéis. En los comentarios. En la descripción tenéis el videojuego. Con los dos últimos DLCs. A un precio muy barato. Totalmente recomendado. Así que nada. Viva México. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.